Saludos a todos, nos encontramos en la Feria de Emprendimiento del SPOL, año 2012, primer término. Nos encontramos con Bayron Narváez. Cuéntenos, ¿cómo nace su idea de emprendimiento? Bueno, aquí la idea de emprendimiento nace ya que nos dijeron que este semestre el proyecto de emprendimiento tiene que ser algo ecológico. Entonces nosotros tratamos de enseñar a la gente el uso de las baterías recargables en vez de estar usando baterías comunes que contienen químicos contaminantes. Bueno, decidí esta idea de Robot Soccer, para alquilar partidos de Robot Soccer, ya que esta es una de las categorías que se realizan en los torneos de robótica. Nosotros pertenecemos, muchos de este grupo pertenecemos al club de robótica. Yo soy el encargado de la categoría Robot Soccer y esta es una de las categorías del torneo nacional realmente. Entonces tratamos de que la gente, como esta categoría llama mucho la atención, tratamos de que la gente se acerque más y conozca más de una de las tantas categorías que hay en el torneo. Entonces nosotros tratamos de impulsar también esto, tratar de llamar la atención a la gente con equipos de Barcelona, MLE, para que haya más atractivo. Bayron, cuéntenos, ¿cuánto es el torneo? El torneo nacional va a ser el 9, 10 y 11 de octubre aquí en la SPOL. O sea, nosotros somos los organizadores de este torneo, este torneo se lo realiza cada año en diferentes ciudades del Ecuador. Este año la sede es la SPOL, estamos orgullosos de realizarlo e invitamos a toda la gente que asista a este torneo. Cuéntenos un poquito sobre lo del club de robótica. Ya, el club de robótica tiene 5 años en la SPOL. Nació en el año 2007 por idea de estudiantes que ya no se encuentran en la universidad, ya son graduados. Entonces cada vez el club de robótica está conformado por estudiantes de diferentes facultades. Yo soy de Ingeniería Telemática de la Facultad de Electricidad y Computación. Hay compañeros de Ingeniería y Mecánica también y hay de otras facultades. Entonces, nosotros nos unimos nuestros conocimientos aprendidos en clase para poder realizar este tipo de robots, incluso robots más grandes como por ejemplo Wall-E, como robots de batalla. Entonces, que la robot de batalla es la categoría más grande que existe. Entonces, esa es la que más llama la atención. Somos estudiantes, realmente antes, en anteriores ocasiones contábamos con un apoyo por parte de la universidad, pero desde que existe la gratuidad, todo el apoyo que tenemos se nos ha quitado. Prácticamente nosotros nos mantenemos por nuestros propios recursos. Nuestros propios recursos, nosotros mismos aportamos, incluso también estamos firmando también con auspiciantes que quieran apoyarnos en nuestro proyecto. Si nosotros tuviéramos un mayor apoyo, podríamos realizar proyectos mucho más grandes que puedan ayudar a la producción ecuatoriana, más que todo, al desarrollo ecuatoriano en la parte tecnológica. Bueno, continuando con los emprendimientos, invitamos a todas las personas que se acerquen acá al stand de nosotros para que conozcan un poco más de cuál es la diferencia entre las baterías recargables y las baterías contaminantes. Una batería recargable puede reemplazar a 300 baterías contaminantes. Una batería contaminante tiene químicos como son alcalinas, que contaminan el río, los mares, entonces pueden llegar a contaminar. Estas baterías recargables hay dos tipos, las contaminantes y las ecológicas. Nosotros usamos las ecológicas que son las de níquel, hidruro y metal, las NIMH, porque las níquel-cacneo son baterías que el mismo químico del cacneo contamina más que una batería normal común de alcalina. Nosotros por eso utilizamos las baterías de níquel, hidruro y metal, que son las reciclables, son ecológicas y no contaminan el medio ambiente. Bairon, muchísimas gracias. Estamos seguros que Ciudad de Emprendimiento tendrá muchísimo éxito. Ojalá encontremos personas que tengan la mente amplia para que apoyen su club de robótica. Muchas gracias.